Prometo un millón de fantasías, prometo en una casa con tu alma hecha y prometo darte que puedas manejar y cantarte mientras duermes a mi voz te prometo que serás y lo sentirás, te prometo que estaré siempre en tu vida pero yo te pido, que me aprovecharás, que nunca me vas a dejar de amar pero yo te pido, quiero encontrarte en mis sueños que me levantes a ver con lugares de rengos para morir a tu mundo, déjame darte la mano para que venga a mi lado y ya no te prometo que serás siempre en tu amor, no te vayas por favor ¡Vamos! 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 Si estás cansada que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida sé que a veces pienso que si no te tengo para que más paso y si te quedas en esta noche y si me abrazas en la cama y si ganamos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!